Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En el Salmo 73, versículo 17, el rey David dijo, Casi que se resbalaron mis pies, pensando en la prosperidad de los malos. Los malos engordan, nadie los persigue, casi me deslicé, pensando en la prosperidad de los malos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El cochino se engorda para matarlo, no se mata flaco, el rico engorda, 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 y cuando cree que tiene el mundo en las manos, perece, y se va como la parábola del rico y el Lázaro. El Lázaro se fue a la patria celestial, y al rico al infierno para siempre. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.